Y hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Qué tal, Gui? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, estamos para conversar. Claro que sí. Gui, cuéntanos cómo inició tu pasión por la música. Sabemos que eras profesor desde hace 28 años. Cuéntanos. Bueno, aquí en Perú en general, a la edad de 13 años, no había nadie que me enseñe guitarra eléctrica. Entonces, comencé a buscar muchos profesores de música en general y todos me enseñaron guitarra acústica. Yo antes escuchaba, pues, todo lo que estrodo escucha eran los chicos, ¿no? Nanitos Verdes, Soda Stereo y todas esas cosas y bailaba y todo eso. Lo que estaba en la moda. Sí, pero nunca me llamó la atención. Hasta que un día, en una reunión de mi familiar, unos amigos de mi papá dejaron un cassette. Creo que saben que es un cassette, ¿no? Claro. Porque es muy antiguo. Entonces, puse un play y escuché una guitarra ahí que se repetía constantemente. Y era una banda que es legendaria, que se me ha decidido. Ah, claro. Entonces dije, yo quiero tocar eso. Y se me metió en la cabeza, estudiar, estudiar. Y bueno, como te digo, a partir de ahí, pues. Cuéntanos un poquito más o menos cómo es la inspiración. Porque tú tocas lo que es instrumental. Tu banda es instrumental nada más. Entonces, ¿cómo es el momento de la inspiración para poder crear una nueva pieza? Hay varias formas. A veces uno, pues, tiene un motivo especial y decidí hacer una canción de eso. Acerca de la discriminación hacia las mujeres por su forma de vestirle, por su forma de hablar. Claro. Siempre tenemos en el colegio un profesor que nos encanta. ¡Ay, profe! ¡Ven a ser! ¡Claro! ¡Yo, pobreito! Profesor, pobreito. Y mi profesor era de literatura, pero nos hablaba de historia. Nos hablaba de Chao del 8, nos hablaba de muchas cosas. Entonces, este profesor un día nos contó la batalla de Andam. ¡Uf! Dije, no, Miguel Graal, el Moritor Huasca. De hecho, que fue ese tema el que me abrió las puertas en YouTube. Este video lo colgué en YouTube y al comenzar a tener mil, dos mil, tres mil, cuatro mil vistas. Entonces, todos mis alumnos me comenzaron a decir, ¡Profe! ¿Por qué no haces más canciones? ¿Por qué no haces un disco? Y bueno, me animé a hacer un disco y bueno, pues, ahorita, gracias a esos discos, a esas primeras canciones que puse en YouTube, ya mucha gente me... Todos los chicos que quieren estudiar guitarra, por lo menos acá de Perú, México, Colombia, que son las comunidades más grandes que tengo en YouTube, me conocen porque soy profesor de YouTube, de guitarra eléctrica. Entonces, hice eso y después tengo también canciones que hablan de muchas cosas más, básicamente de mi vida, lo que me rodea. Claro, y justamente, bueno, yo que he escuchado una de tus piezas, por ejemplo, veo que siempre buscas un mensaje en tus canciones, ¿no? Inspirar a las demás personas, como por ejemplo, esta que me decías, busca, bueno, das como a reflexionar lo que es la discriminación de las mujeres y también tienes otros temas parecidos, ¿correcto? Sí, claro, tengo, por ejemplo, ahora Primicia, vamos a abrir, vamos a sacar un video acerca de la relación de padres e hijos, ¿no? El video es, ayer justo, ayer toco la cara medio matada, pero porque ayer me quedé hasta la madrugada elaborando con la gente de Carajo Films, es una productora bien conocida que les ha grabado videos a un montón de gente. Entonces, ¿de qué trata el mensaje? El mensaje, básicamente, se trata del amor de padres e hijos sin ningún tipo de discriminación. Entonces, el mensaje de esto es que no importa, o sea, realmente si te gusta algo, cualquier cosa, pero la idea es el tema del mensaje, es el amor entre amigos, entre padres, etcétera, etcétera. Claro, un amor general, por así decirlo, pero ante todo. De hecho que ya hay videos parecidos, pero nunca hemos hecho la versión peruana. Así que creo que es la versión peruana. Y además, ustedes, como banda, están ahorita en su punto más alto, por así decirlo, están en una gira ahorita. Mira, la verdad que te estoy, la verdad, la verdad, la verdad es que estamos en promo. Como te digo, yo justo conversando aquí con un colega, la verdad es que el hacer carrera como músico, como banda, es a largo plazo. O sea, si yo les digo a los chicos, si están viendo a alguien, esto es a largo plazo. No es que ya voy a tener la superproducción, el dinero, la pinta, y no. O sea, de hecho que, vamos a decir, por ejemplo, una de las grandes bandas que yo admiro es Aerosmith. O sea, ellos, o sea, ya son muy mayores, pero son súper famosos, llenan estadios en todo el mundo. Entonces, y su carrera, su primera carrera, o sea, para poder salir, el primer disco exitoso duró 10 años. Wow. Tiene bastante tiempo, sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo, no solamente en el Roca, grupos de salsa, de cumbia, o sea, piensan que a los 2 años, 3 años, saliendo en todos los lugares, vamos a ser famosos, la verdad. Esto es a largo plazo. Claro, es a largo plazo. Pero, ¿qué pasa? Todos los negocios a largo plazo, de hecho que no te he mencionado, soy administrador de profesión. Todos los negocios a largo plazo te rinden dinero por una buena cantidad de tiempo y de una manera sin fluctuaciones. En cambio, los negocios a corto plazo te pueden dar dinero muy rápido, pero también el dinero se va. Claro, es que como tienen más tiempo de preparación, obviamente, es algo más elaborado, han podido escanear un poquito más también el tema de a qué público se quieren dirigir y es por ello también que, o sea, este proceso y este esfuerzo vale mucho la pena porque al final sí, vale la pena el espacio, ¿no? Como te comento, y te vas a reconocer más que todo el mundo. Ese es uno y lo otro es la parte, vamos a decir, la parte metal que nosotros decimos, sino que es bien tema de drogas, de alcohol, de chicos, de chicas. No desviarse, no desviarse. Sí, porque eso es lo que más, ya cuando tú eres, cuando tú eres, tienes cierta fama, por otro lado también hay algunas personas que sufren de depresión, porque mira, tú estás con tanta gente, pero realmente la gente te siente solo. De hecho que hay muchos artistas que se han suicidado hace poco también. De hecho que la canción que estoy haciendo, la que estoy versionando, es de un compositor de música electrónica, que se llama Vichy, y él sufrió mucho de temas de depresión. Es una carrera chévere, pero... Bastante artística además, muy inspiracional. Exacto, y eso es lo que más o menos hacía grosor no. Claro. Me gustaría también que les comentes a las personas que nos están viendo, ¿qué presentaciones vienen para este año? Este fin de semana voy a estar en Quilca, voy a estar, con la gente de la Feria de los Vinilos. Es una feria que les está siendo cada vez más conocida, donde mucha gente se reúne para intercambiar, vender vinilos. Voy a estar ahí, voy a tocar solamente unos 3, 4 temas, me he invitado. De ahí la próxima semana, el 24, 25, 26, que estoy en Cusco, voy a hacer dos clases maestras, voy a hacer un concierto y me hago un... voy a estar desjurado de talento. De ahí a la semana siguiente, que creo vendría a ser el 7 de diciembre, estaré cerrando mi tira de prácticamente año y medio, estoy así súper destruido, pero súper contento porque has vivido bastante situación. Es algo que te apasiona además. Va a ser en el Centro Cultural Ricardo Palme, en el Auditor. Ah, es una invitación, por favor, a las personas que nos han visto para que vayan a visitarte y a ver, además al grupo. Les invito a mis redes sociales, Facebook, Instagram, mi recién abierto TikTok y también tengo mi blog, donde siempre escribo cosas para músicos. Les invito a que estén en mis redes sociales, simplemente me buscan como Kike Yonkean y les ya va a salir, no sé, si TikTok, Instagram o no sé, pero ahí les va a salir. De todo, les va a salir. Sí, sí va a salir. Muchísimas gracias Kike por haber estado aquí en Talento Nacional, hemos conocido un poquito más sobre ti, sobre tu trayectoria y también sobre lo que se viene en tu banda que está en su punto más alto, por así decirlo. Sí, muchas gracias y bueno, también está saliendo un disco en vivo este fin de mes, va a estar en todas las plataformas, es un disco que llevamos en el Teatro Nacional y eso nada más, te agradezco, muchas gracias. Que chicos, ya saben, tienen que ir a seguirlo a todas sus redes sociales también para que puedan escuchar este nuevo disco. Y bueno chicos, así que ya saben, también tienen que ir a seguirnos a nosotros, a todas nuestras redes sociales como Estil y Belleza Magazine en Instagram y Facebook, además de vernos todos los fines de semana a la una de la tarde, sábados y domingos.